En los últimos días, Bad Bunny ha dado mucho de qué hablar luego de lanzar al agua el celular de una fanática que se le acercó en República Dominicana. Por ello, en el programa Hoy Día analizaron su comportamiento frente a su ex publicista, Vladi Gómez. Sin embargo, todo terminó en pelea, pues Adamari López arremetió contra el cantante. En el matutino, Vladi Gómez habló sobre el reciente escándalo donde el conejo malo se vio involucrado y la postura que ha tenido ante sus pieles fanáticos. Siempre en los relacionistas públicos, nuestro trabajo esencial es mantener al artista en controversia. Él me hablaba de su protocolo artístico y siempre decía, mantén al público siempre alejado, siempre posible. Cuando se acerquen a mí, siempre solamente pidan permiso y sean cautelosos. Que me pidan permiso para tomarse una foto o grabar un video o hacer algún tipo de contenidos, mencionó. En dicha plática, Adamari le dice a Vladi que entienden la postura del cantante, pero que de ninguna manera defienden la manera en cómo reaccionó. Aunque la seguidora haya actuado mal, él no debía tirar el celular. ¿Cómo le vas a enseñar a la chica o al mundo entero que quiere que te respeten si tú le tiras el teléfono? Dicho argumento encendió la charla y comenzó una discusión donde Adamari fue interrumpida en varias ocasiones por Vladi, quien no paraba de hablar e incluso comenzó a subir el tono de la voz, asegurando que la privacidad de Bad Bunny fue invadida. Adamari, también la invasión de la privacidad surgió en ese momento. La fan se acerca y te pone el teléfono en la cara, a ti te gustaría públicamente. Adamari y Penélope, ustedes son figuras públicas, son una marca en ese momento, permiso. Un solo gesto. Menchaca ante la calorada charla le preguntó a Vladi si este escándalo repercute en la carrera del famoso y cómo impacta, a lo que el publicista le responde que mientras la gente hable todo es publicidad. Actualmente todos tenemos en la boca a Bad Bunny, ayuda o no ayuda, esto afectó a la marca de Bad Bunny. Al final del día la publicidad es importante, sigan hablando, pero hablen, comentó Vladi. Adamari intentó retomar la palabra para concluir con un comentario constructivo sobre el comportamiento del cantante, pero nuevamente fue interrumpida por Vladi para decirles, Adamari, duele, mira a Yolanda Saldívar con Selena Quintanilla, mira al fan de John Lennon, estamos viviendo en una sociedad donde todo es público, no sabemos a quién tenemos al lado. Adamari interrumpió a Gómez para mandar un mensaje al cantante tras las declaraciones de su publicista, no salgas de tu casa Bad Bunny, quédate dando concierto, no salgas de tu casa.